El periodo preelectoral marca esta novena edición de la Feria Acuazur en el recinto de eventos ubicado en la Ruta 5 a la altura del sector de Chinchín. Esta vez la inauguración contó con la presencia del subsecretario de Pesca Raúl Zunico junto a directivos de los principales gremios empresariales vinculados a la producción salmonícola, mitricultura, procesamiento de productos marinos, insumos y servicios. La Feria no es otra cosa que el reflejo de cómo ha crecido esta industria, cómo se ha hecho más profesional y más relevante en términos de empleo y aporte al desarrollo económico de nuestro país. No quiero decir que estamos en un punto de inflexión, pero sí creo que estamos en una concertación de voluntades para trabajar en forma coordinada para que todo el mundo tenga una participación en el crecimiento de esta industria. Me parece bueno que en Acuazur se hayan planteado posiciones y el Estado, quien regula finalmente toda la actividad, tiene que ir analizando las pertenencias de una y otra para efectos, digamos, de poder funcionar mejor. Hay instituciones nuevas que se están creando todos los años y por lo tanto también en el ámbito nuestro, a lo mejor se requiere que haya nuevas instituciones, pero en un marco mucho mayor. En un año complicado y marcado con la expansión hacia Magallanes y hacia mares exteriores en la zona central, a esas de la crisis ambiental que ha propiciado el crecimiento de algas nocivas, la muestra sirve para mostrar caminos y proyectar tendencias en un sector que además es extensivo comprador de mano de obra con un mercado laboral calculado en 80.000 personas. Para los efectos, digamos, de proteger la salud, la vida de los trabajadores y la contaminación, si es que no tomábamos una medida oportuna, se recurrió a esta situación de emergencia de verter en el mar bajo pactos internacionales que definen la distancia respecto a las costas, en qué lugar de corrientes marinas se debe hacer y los protocolos de presencia de autoridad tanto del CERNAPESCA, la Sociedad de Pesca y de la Marina, custodiando, digamos, de que la forma en que se haga sea de acuerdo a las normas internacionales y en lugares en donde aseguren que eso no vuelva a las costas sino que se va al mar. El mar tiene cada vez una importancia mayor, o sea, de hecho hoy día cuando pensamos en el tema de cambio climático, el agua dulce es uno de los recursos más amenazados, por lo tanto a mí no me cabe ninguna duda que en los próximos 50, 100 años mucho, mucho, mucho más alimento se va a producir en el mar, de tal manera que el mar definitivamente es un ecosistema que hay que proteger, pero a la vez es una fuente de alimentos y de desarrollo. Entonces, en general yo creo que Chile nunca le ha dado el frente al mar propiamente tal, creo que obviamente necesitamos entender mucho mejor el sistema costero, necesitamos integrar mucho más a las comunidades que viven en el sistema costero. La novena feria Aquasur se extenderá hasta el sábado 22 con la intervención de exposiciones científicas, muestras de tecnología y difusión de servicios y productos empresariales ligados a los cultivos acuícolas.